He estado cuatro veces en el evento Taza Dorada, por esta vez no se le ha hecho mucha difusión, el motivo de mi visita aquí al canal también es para dar a conocer que se está desarrollando el onceavo concurso Taza Dorada 2017. ¿Cuándo inicia? Ya inició, este concurso tiene dos etapas, la una etapa que es de jueces nacionales y la segunda etapa que es con los jueces internacionales. Se desarrolló ya la primera etapa del 19 al 23, donde del país se seleccionaron cinco jueces catadores más el acompañamiento de un juez máster de Costa Rica. Esta es la forma como llega la muestra al concurso, es el concurso de cafés lavados. ¿Esto es todo lo que permite, con esta muestra se determina ya un buen café? Así es como ingresa la muestra, luego de esta que nosotros la recibimos los jueces nacionales, procedemos a trillar, a sacar la corteza, el pergamino y a poner sobre una zaranda y este es el café ya sobre Maya 15 exportable, como se exporta a otros países y luego de esto sacamos 100 gramos y es la forma como se debe tostar, la forma correcta, como se debe tostar para proceder a cortar y calificar. No, es prácticamente, es café realmente. En la post cosecha es donde el agricultor le mantiene o le puede dañar la calidad. Puede ser el mejor café del mundo, pero que si no se le hace un buen tratamiento, se va a perder todas las características. A seguir el protocolo del SCA que dice que tenemos que utilizar 5.5 gramos de café en 100 ml de agua. Luego procedemos a colocar el agua con una jarra especial, procedemos a verter el agua y dejamos 5 minutos, se forma una costra. Lo que está sucediendo ahí en este momento es que el agua que está ingresando a las partículas de café las está llenando y las está haciendo caer internamente y arriba se forma una costra y se están quedando atrapadas todas las fragancias y los aromas están quedándose atrapadas. Luego de 4 o 5 minutos se procede, se llama romper taza, en donde se rompe la taza y se procede a calificar. Tengo una calificación sobre 10 puntos, digamos encontré una fragancia en seco bueno, tenemos que calificar el aroma en húmedo, sumo esos dos parámetros y divido y saco el puntaje, primer puntaje que es la fragancia. Y nosotros como sur del Ecuador que le llamo, donde está la calidad del café, no está en un solo sector sino en el sur, tenemos 32 muestras que están a la final del concurso Taza Dorada 2017. ¿32 de cuántas? De 50. De 50. De 50. Tremblar de departamento. 5 minutos después. 6 minutos después. 2 minutos después. 8 minutos después. 5 minutos después.